este ejercicio es muy similar al anterior me dan una ecuación si muy sencilla esto es también se ve de lejos que es una hipérbola este negativo este positivo voy a dividir por 784 784 dará casualidad que es 49 por 16 o sea que cuando simplifique esto va a ser va a quedar números muy redondos divido todo por 784 me queda 49 por y cuadrado dividido 784 menos 16 x cuadrado 784 igual a 1 por simplifico y me queda divido por 49 me queda 16 divido por 16 y me queda 49 lo paso un poquito en limpio y cuadrado sobre 4 al cuadrado menos x cuadrado sobre 7 al cuadrado igual a 1 y ahora veo que este es el semieje b que vale 4 y este es el otro semieje 7 perdón a que vale 7 ahora cómo está esta hipérbola orientada fíjense que el término negativo es x cuadrado si los vértices están sobre esta recta sobre este eje sobre el eje y la la hipérbola esta no corta el eje x imagínense que yo busco el punto donde corta el eje x y digo que y vale 0 y esto desaparece habrá algún valor real de x que siendo menos x al cuadrado igual a 1 a más 1 no entonces si x vale 0 iba a tomar un valor que va a ser más menos 4 que hará que y cuadrado sobre 4 al cuadrado es igual a 1 o sea que tengo 1 2 3 4 acá hay un vértice y acá hay otro 1 2 3 4 y el otro semieje lo utilizo para definir las asíntotas 1 2 3 4 5 6 7 acá voy a trazar una recta así vertical una horizontal y ya con este medio rectángulo puedo plantear las asíntotas esta la programo para allá muy bien ¿cómo va a ser esta hipérbola? tiene vértice acá y se va a acercar aquella asíntota y aquella otra esto simétrica ahí lo mismo acá esa es mi hipérbola bueno vamos a calcular lo que necesitamos ahora sabemos que b vale 4 a vale 7 c es esta distancia esta hipotenusa de acá a acá y va a salir de hacer c a cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado a cuadrado es 7 al cuadrado 49 más 16 5 65 o sea que c es la raíz de 65 vamos a empezar a completar esto vértices un vértice acá y otro acá x vale 0 y va a ser más 4 o menos 4 la coordenada de x listo focos los focos están acá la distancia del centro al foco por acá abajo es precisamente lo que acabamos de calcular este valor de c puesto acá quiere decir que el foco es las coordenadas de foco 0 punto y coma o son son dos focos y el valor de c más o menos la raíz de 65 es un poquito más que 8 directrices las directrices son rectas horizontales que pasan entre los vértices acá l1 y l2 en este caso para las directrices vamos a decir que i es igual a más menos b al cuadrado sobre c en vez de usar a utilizamos b esto debiera darnos b al cuadrado es 4 al cuadrado no, acá hay está bien b al cuadrado perdón 4 al cuadrado es 16 16 sobre la raíz de 65 esto es algo menor que 2 o sea que está más abajo pero no me preocupa este valor ahora más o menos 16 sobre la raíz de 65 lo vamos a hacer de otra manera ese cálculo aplicando la excentricidad así verificamos o sea igual más o menos 16 las asíntotas igual la pendiente de esta recta siempre es b dividido a b sobre a o m llámenlo b sobre a por x positivo y negativo una negativa y otra positiva y otra positiva o sea más menos b es 4 sobre a que vale 7 x esta es la ecuación de las asíntotas la excentricidad es b perdón c c c sobre el semieje real c sobre b que es c valía raíz de 65 sobre 4 esto es mayor que 1 está bien tiene que dar así mayor que 1 la excentricidad ahora voy a usar esto para llegar a esta expresión igual a esto voy a tomar la definición de excentricidad como distancia de un punto al foco dividido la distancia de ese mismo punto a una directriz muy bien yo sé que la excentricidad es raíz de 65 sobre 4 distancia de un punto al foco que punto voy a elegir este la distancia de este punto al foco es c menos b vamos a poner así c menos b que son dos valores que ya tengo y ahora la distancia del punto a la directriz sería b menos este valor de i que yo necesito o sea b menos i me queda raíz de 65 dividido 4 es igual c vale c vale la raíz de 65 menos b que es 4 sobre 4 menos i este por este es igual a este por este producto de medios igual a producto de extremos o despejan como ustedes quieran y me queda 4 4 menos i por la raíz de 65 es igual a 4 por la raíz de 65 menos 4 si vamos a hacer el despeje de i 4 menos i es igual a 4 por raíz de 65 menos 4 y este lo pongo acá abajo dividiendo a todos raíz de 65 y me queda ahora 4 menos i igual 4 por esto dividido esto es 1 menos 4 dividido raíz de 65 si hago la distributiva tengo 4 menos i igual 4 menos 16 sobre raíz de 65 paso la i para allá y esto para acá y me queda bueno 4 con 4 lo puedo cancelar está positivo en ambos así que ni siquiera tengo que despejar i es igual a 16 sobre la raíz de 65 y coincide con esto pero pueden acordarse de memoria esta fórmula o hacerlo con esta definición hasta el próximo video